¡Cómo no! ¡Una más! ¡Tumbado de hombre! ¡Arriba! ¡Ariano! 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 Pero de mí yo estaba más cerca, de lo que pensaba, que disfrutan verte de mí, separada. Te redaron en tu juego, fuiste presa fácil de manipular, te dejaste llevar. ¿Qué? Esa que te hablaron de mí. ¡Cómo no! ¡Ara me están mandando regalos! ¡Qué! Que no te guardes forma, que no te guardes forma, porque tú ya tienes otro. ¡Cómo no! ¡Ara me están mandando regalos! Que no te guardes forma, que se ha aprovechado, que evidentemente no queda nada entre los dos. ¡Ara me están mandando regalos! ¡Ariano! Que no te guardes forma, que ahora dicen, que te enviaron muy feliz, que ya son los los culpables. ¡Arriba! 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 ¡Vaya bomba! ¡Arriba! 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 Te dejaste llevar. Por eso a que te digo, será mía. Y es la que quería ocupar tu lugar. Tú no te diste cuenta y otra se coló dejándote atrás. Te dejaste llevar. Por eso a que te digo, será mía. ¡Arriba! Te dejaste lo que quería ocupar tu lugar. ¡Arriba! Fue la que te sacó con su topazo. Te dejaste llevar. ¡Guámano! Por eso a que te digo, será mía. ¡Arriba! Te dejaste lo que quería ocupar tu lugar. Que ahora no venga diciendo que fue un error Porque dejaste, tú que dejaste llevar Oye, ¿qué hice? Es ya lo que quería ocupar tu lugar Es ya lo que quería ocupar tu lugar Pero me hice ni todo, ¿qué? Tú que dejaste llevar Oye, no Es ya lo que quería ocupar tu lugar Por eso mi gente no le hice Yo sé que te diste cuenta Pero demasiado tarde Te atomitas el color Se coló Aprovechando que pagaste Aprovechando que pagaste Por eso te diste cuenta Pero demasiado tarde ¿Cómo no? Te atomitas el color Se coló Aprovechando que pagaste No sé que te diste cuenta No le propones, dice Pero demasiado tarde Ahora déjame No sé que te diste cuenta Pero déjame echarle pa'lante Pero demasiado tarde ¿Cómo no? Esta lucecita que te coge Yo sé que te diste cuenta Mi gente no le propones, dice Mi gente no le propones, dice Mi gente no le propones, dice Pero demasiado tarde Cállame Pero que estás pa'lante Yo sé que te diste cuenta Pero tú déjame Pero que estás pa'lante Pero demasiado tarde ¿Cómo no? ¿Qué es lo que dice Alejandro conmigo? Buenas noches, mi gente Buenos días, buenos días Buenos días Claro, cuando era las 10 de la noche Estaba llamando a mi productor Estaba un poquito asustado Pero gracias a ustedes Gracias, gracias por venir Mi gente, gracias por venir Un aplauso para ustedes El primer aplauso de la noche Para ustedes El público presente Mi hermano sigue Invicto Ese es el invicto Yo, Dani Ando por los países Mi hermano, te quiero mucho Tú lo sabes Mi gente de Marana Club Percusionista Percusionista estelar Es así como se presenta Cantante estelar de Marana Club Todo su equipo de trabajo Julián Me apure Aero, todos los lujos Que levanten la mano Los jabalados Que me levanten la mano ¿Qué? Los que creen en Dios Que me levanten la mano igual Aquí respetamos todas las religiones Mi comadre Te quiero mucho Tú no faltas Óyelo Las mujeres que me levanten la mano Y que se me pongan de mierda Ay, mujeres Que son las más valientes Mujeres que son las más valientes ¿Qué? Las mujeres son Las más valientes Las que son dueñas de su casa Que me levanten la mano Que empezó la noche Las que dejaron a los maridos Un miembro en la casa La mía Porque yo estoy trabajando Aquí arriba Dejo ir Todas las que dejaron A sus novios A sus maridos En la casa Durmiendo Cuidando a los niños Países que nos visitan Caballeros Países que nos visitan Veo gente de España España, España ¿Dónde está la gente de España? La madre patria Gracias a mi gente de España ¿De dónde son? ¿De qué parte de España? De toda España Bueno, bienvenido a España Galicia Bienvenida a Galicia Alicante Cádiz Bienvenido gente de Cádiz También Musia Ay, qué bonito estuvo por allá Bien bonito Musia De verdad que sí Alicante Bello También Y Cádiz También Mallorca Lindo Yo estoy muerto con Mallorca De verdad que sí Claro, mi gente de España Con la mano arriba Mi gente de España Gracias por estar en esta isla tan bonita Gracias por Y mis mujeres cubanas ¿Dónde están? Mujeres cubanas con la mano arriba Mano arriba, mano arriba Que ustedes son las que son Porque las mujeres cubanas Ellas son las que son ¿Qué? Son las que llevan en los mandos Ellas deciden con quién ¿Qué? ¿Dónde? Mujeres Ellas son las que son Son, son Son las que llevan Deciden con quién Dónde y domingo ando Pero que dicen Mijoros mujeres Cajero Yo tengo un amigo mío Que después que terminó con su esposa Las amiguitas empezaron a llamarla Eso Eso es normal Ella se repintió El amigo mío le cantó esto que dice así Tú te dejaste llevar Por esa que te digo Será mía Que ella lo que quería ocupar tu lugar Tú tienes que cantar Me seguro Tú te dejaste llevar Por esa que te digo Será mía Deja mi coro Ella lo que quería ocupar tu lugar La tribeña Fue la que te sacó con su tumba Tú te dejaste llevar Por eso que te digo Será mía Pero cántalo Ella lo que quería ocupar tu lugar Ya uno no venga diciendo Que fue un error Tú te dejaste llevar Tú te dejaste llevar Yo sé que tú te diste cuenta Te diste cuenta Yo sé que te diste cuenta Pero demasiado tarde Ya tu amiguita se voló Se voló Aprovechando que fallaste Aprovechando que fallaste Yo sé que te diste cuenta Pero demasiado tarde Ya tu amiguita se voló Se voló Aprovechando que fallaste Yo sé que te diste cuenta Pero demasiado tarde Ahora déjame estar pa'lante Yo sé que te diste cuenta El abrazo a mi gente Que empezamos a reír ¿De qué?